Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Activista cubano denuncia complicidad de Melia con la seguridad del estado por acoso recibido en Hotel de Varadero. El joven asegura que fue hostigado por una pareja de agentes de la seguridad del estado mientras estuvo hospedado con su familia en Varadero esta semana. Se cuestionó por qué el gobierno invirtió tantos recursos en perseguir a la gente honesta. En lugar de restaurar las ciudades, instalaciones de servicios públicos en el país. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su base de datos de represores cubanos a la fiscal Daili Carranza Rodríguez. Daili Carranza Rodríguez fue añadida a la lista de represores cubanos bajo la categoría represores de cuello blanco por haber firmado la petición fiscal de García Lorenzo por los delitos de desorden público, desacato y atentado, informó la fundación. La fundación asegura que tras una investigación encontró culpable a la fiscal de haber recibido sobornos desde los Estados Unidos para manipular otros casos de acusados de delitos comunes y tiene montado un negocio ilegal de venta de teléfonos móviles. Madre de manifestante del 11 de julio con petición de 26 años de cárcel, a mí no me hablen de revolución. Yo no espero nada bueno, pero voy a seguir luchando porque es mi único hijo. A mí no me han amenazado todavía, pero sé que lo van a hacer. De igual manera, desmintió las acusaciones contra Carlos Alberto, pues el muchacho jamás ha estado preso ni ha presentado problemas con la policía. Tampoco es cierto que tenga un alto nivel de vida, porque en Cuba eso solo lo tienen los comunistas, comentó. Yuri Valle Roca ante posible destierro forzoso. Solo muerto podrán montarme en un avión. El periodista independiente cubano Yuri Valle Roca afirmó sobre un posible destierro del régimen, que no saldrá de Cuba de ninguna manera. Los memes no perdonan el monumento al brazo de Fidel Castro. Según el diario oficial Gratman, el complejo escultórico donde fue emplazado el brazo que rinde homenaje a la visita que realiza Castro a esa localidad Cienfueguera en 1969, la escultura a escala monumental del brazo derecho de Fidel Castro sosteniendo un lápiz con la mano ha proporcionado todo tipo de bromas entre quienes no han dudado en añadir a la escultura todo tipo de objetos, un paquete de café, una libreta de abastecimiento, un avestruz o incluso un pene. En Camagüey el régimen cubano convierte en MLC la única tienda para niños. El régimen en vez de ayudar sigue perjudicando al pueblo y esta vez lo hace con los niños, haciendo más difícil la compra de sus productos en MLC, dejando hasta su oferta fuera del alcance de miles de ciudadanos que no tienen tarjeta ni modo de adquirir esa moneda. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.